Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos a un día más al canal Nuevo vídeo informativo, ya sé que subí uno hace nada Pero gente, me veo obligado, entre comillas, a subir este también Y quiero de verdad que escuchéis bien Porque luego siempre digo unas cosas y luego me preguntéis en los comentarios Que si esto, que si lo otro, y lo he explicado en el vídeo Pero no lo escucháis bien, entonces Atentos y atentas Ya vamos haciendo, gente, directitos en YouTube Bueno, de todas maneras ya habéis visto en el título que habrá puesto En plan, no más directos en YouTube o algo así Ya habéis visto, ya sabéis que llevamos un año y pico Un año y dos meses, así, haciendo directos en YouTube Todos los días, ¿vale? Todos los días de 6 a 9, todos los días, un año Se dice pronto, ¿eh? Y nosotros, en ese año, llegamos hasta Una cantidad de viewers En plan, tú siempre buscas ir creciendo, ¿no? Y cada vez tenés más viewers y demás Pues llegamos a un tope de Veintipico, treinta personas Veinte, dieciocho, veinte, así Una temporada que estuvimos así, una par de semanitas Y desde hace una semana Hemos ido bajando así hacia abajo, ¿eh, gente? En plan, hemos veinte Ha bajado a diez Y estos últimos días somos cinco, cuatro, cinco Y, gente, de verdad Yo no puedo No es que no pueda permitirlo, pero No estoy dispuesto a Atender bien, ¿eh, gente? No me voy de YouTube, ¿eh? No me voy de YouTube Que quede claro, ¿eh? No me voy de YouTube Lo digo otra vez No me voy de YouTube ¿Vale? Atentos Pues eso, gente No, no Veo que Estoy perdiendo el tiempo Siguiendo, aquí Siguiendo haciendo directos en YouTube ¿Vale? Y sigo haciendo directos en YouTube Creo que estoy perdiendo el tiempo Porque en vez de crecer En gente y en viewers Vamos hacia abajo Y cada vez me den menos en directo Entonces Eso a mí me da a entender Que en YouTube Los directos a mí A un canal pequeño No me rentan, ¿vale? No me funcionan Y Teniendo en cuenta también Que llevamos cinco días Transmitiendo en Twitch Que pues si no se me sigue en Twitch Tenéis aquí Mi Twitch Por si queréis Y a bichearme Que ahora os comentaré Lo que va a pasar Teniendo en cuenta que En Twitch Llevamos streameando Haciendo directos Cinco días por la mañana Cinco días Y en esos cinco días Casi superamos el récord Que tenemos en YouTube En un año, gente Y el otro día Estuvimos 21, 22 personas En Twitch Con el Warzone Y en YouTube En un año y pico He llegado Quitando el raid Que no hizo el YouTuber Grande y demás 20, 25, 30 En el torneo del Roque Pues teniendo en cuenta eso, gente Creo que me renta más Hacer doble directo en Twitch Es decir Ahora vamos a hacer Sinceramente, gente Me voy a Twitch a hacer directos No me voy de YouTube ¿Vale? Vamos a hacer doble directo en Twitch Uno de 11 a 2 de la mañana Como lo estábamos haciendo Estos últimos cinco días Y luego El que hacemos por la tarde en YouTube También lo vamos a hacer en Twitch De 6 a 9 de la noche Hora española siempre, gente Y en YouTube Y en YouTube Diréis Ahora Clevin ¿En YouTube nos va a hacer directo Solo un vídeo? No Vamos a hacer doble vídeo diario ¿Vale? En YouTube Tengo que todavía mirar A qué horario Quiero hacerlo ¿Vale? Pero seguramente sea El vídeo de las 2 y media Que subo siempre Lo seguiré subiendo a esa hora 2, 2 y media Y luego subiremos otro vídeo A eso de las 9, 10 horas Hora española de la noche ¿Vale? Doble vídeo diario Y doble directo en Twitch Esto aunque parezca que no Creo que me va a ahorrar mucho tiempo ¿Vale? Y en Twitch creo que podemos crecer Más en temas de directo Que en YouTube Solo era eso, gente Dos cositas que queden claras ¿Vale? Lo repito Yo no quería que fuese este vídeo Muy largo Pero bueno ¡No! Voy a poner aquí un no grande Y la pantalla Porque luego me preguntáis siempre Gente Hoy te vas de YouTube No me voy de YouTube, gente No Me voy de YouTube Que quiero que quede clarísimo Mi plataforma principal Es YouTube Todo lo que hagamos en Twitch Lo editaré Guay No lo voy a subir así como así Lo editaré guay Y haremos series en YouTube Porque allí jugaré el Spiderman en directo Allí jugaré el Demon Solo en directo Lo jugaré todo en directo allí ¿Vale? Pero lo resubiré en forma de capítulo en YouTube Eso Doble directo de 11 a 2 De la mañana en Twitch Y luego directo por la tarde De 6 a 9 de la noche en Twitch Hora española Y luego tendréis a las 2 y media Hora española Vídeo en YouTube Y a las 9 o 10 Tengo que verlo todavía Otro vídeo en YouTube Todos los días De lunes a domingo Espero que haya quedado claro gente Espero que no haya confusión De todas maneras Si tenéis alguna Decídmela en los comentarios Pregúntádmela Que yo la respondo ¿Vale? Pero Escuchad bien el vídeo ¿Vale? Que no No hay Solo hay que escuchar ¿Vale? No hay que leer ni nada Solo hay que escuchar lo que yo digo Espero que haya quedado todo claro gente Y nada Nos vemos luego En YouTube O en Twitch O en Twitter O en los dos sitios Ya sabéis Chao chao Os quiero un montonazo gente Chao